Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pilar Meré y bienvenidos al Bazar de Pilar. La realidad es que estamos en esta época de celebración y de regalos, pero también en esta idea de seguirse preparando. Entonces quiero compartir con ustedes y agradecer desde luego a Andrés Amor y a todo su equipo que me hicieron llegar este paquete maravilloso. Y lo que pasa es que vamos a tener una masterclass de Uruguay, de esta uva maravillosa, bueno y algunas más, pero especialmente de Tanat, que se ha hecho o se ha vuelto la emblemática definitivamente de esta zona, aunque su origen obviamente no sea de ahí, sino de Francia. Bueno, déjenme decirle que tenemos un vino de familia Deicas y otro de Bodega Garzón y también invitarlos, por favor, a que se suman, nos sigan en redes sociales, se unan a nuestro blog de Pasiones Mundanas, porque en el canal de YouTube pueden consultarlo, lo voy a poner nuevamente en redes. Tenemos una entrevista del showroom que se hizo el año pasado con el embajador de Uruguay y ahí platicamos algunas cosas importantes y todo el apoyo que Uruguay proporciona en materia de vitivinicultura y turismo. Ya estaremos haciendo la cata con ustedes, desde luego, así que nos vemos en el siguiente Bazar de Pilar. Hasta pronto.